Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Y aquí estamos en Spanish with Miss Romy y hoy vamos a cantar una canción que dice así. Con mi martillo, 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 con mi martillo, martillo, yo. Con mi cerrucho, 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 con mi cerrucho, cerrucho, yo. Con mi cepillo, 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 con mi cepillo, cepillo, yo. Con mi martillo, 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 con mi martillo, martillo, yo. Con mi cerrucho, 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 con mi cerrucho, cerrucho, yo. Con mi cepillo, 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 con mi cepillo, cepillo yo.